Nosotros somos los cantores Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos falsas, folgas Y festejo con emoción Marinera con cajón Nosotros somos los cantores Que venimos a cantarles A ustedes una canción Cantamos falsas, folgas Y festejo con emoción Marinera con cajón Que viva y sí Que viva la jarada Que bailito Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que viva y sí Que viva la jarada Que bailito Hasta que salga el sol No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Cuando nosotros comienzamos Comenzamos a cantarles Las parejas Comenzamos a cantarles Que bailito Que bailito Hasta que salga el sol No nos importa No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que bailito Que bailito Que bailito Y ahora y cuando No nos importa Lo que venga mañana Si hemos vivido Un rato de emoción Que bailito Que bailito Que bailito Que bailito Que bailito Que bailito Que bailito